Esta semana en Pur de Patos Deselatamos un programa prohibido para todos los morbosos Seremos testigos de la fallida campaña presidencial del tío Robert Y también conocimos a la posible primera dama Y un dos libre Además tuvimos una pelea de bebés Y una señora super cachonda de la tercera edad Pero cachonda, cachonda Que la logia Un abogado otaku Don Ramón 420 Y gomita con gorra Todo esto y mucho más en el canal de una persona que no usa calcetines nunca Buenas noches Ciudad de México Buenas, 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 buenas noches Su madre vino, ahí está, de hecho Su puta madre, buenas noches ¿Alguien vino con su puta madre? A ver, le mande la mano No Son capaces, güey, de sencillo Empezando el programa y ya está fuertecito, tío Robert Fíjate que he estado pensando si en algún momento mucho más adelante ¿Tarías político? Si ya pesas lo de uno O sea, de esos que van al table, de esos que se chingan Un senador, senador ya eres Desayunador Senador Aunque sea alcalde De Cuernavaca De Cuernavaca, así se nos parecemos Oye, tío Robert, sí, a ver, pon tú Ya eres presidente Unas edecanes, ¿no? Ya estás en campaña ¡Presidente! 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 La edad La mayoría de edad ¡Presidente! 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 ¡No! 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 ¡Yo no! ¡No! Ni voto es para el que lo suba a 20 hijos de la verga ¡Vox Populi, Vox Day! ¡No! ¿Qué opinan las morras? A ver, ¿a qué edad? A ver, a ver, voy a ir a preguntar Es parte de mi campaña, a ver Voy a ir con las de la segunda fila Así nomás, de por nomás ¡Ay! A ver, a ver Cuidado, se te va a caer un... ¿Cómo te llama? Candidato Aide Aide La edad donde uno se convierte en adulto y puede tener relaciones sexuales ¿Te gustaría que bajara a 16, que subiera a 20 o que se quedara donde está? 16 ¿Cómo te llamas? Carolina 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 ¿16 años, 18 o 20? 18 18 18, que se quede ahí Ah, bien, bien, bien A ver, ¿tú cómo te llamas? Si funciona, no lo cambies Estefania 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 El 1974, ¿por qué es? De mi mamá Ah, ¿es de tu mamá? Ok ¿Cuántos años tienes? 22 22, ok Ey, 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 ey A ver, agarra el micrófono A ver, agarra el micrófono ¿Con quién vienes, Estefania? ¿Qué? Con él O sea, con él Ya, ya le dio la mano Ya le dio la mano ¿Qué es de ti? ¿Se puede saber? No Mi amigo Es tu amigo Especial, pero amigo especial No, bueno Tomaste la cara de él, güey, cuando dijo tu amigo No mames No mames, esto ya lo vio los Simpsons, güey Se puede ver cuadro a cuadro cómo se le rompe el corazón Ok, 16 años, 18 o 20 18 18, que queda igual Muy bien, muy bien Hasta ahorita nadie ha dicho que suba ¿Cómo te llamas? Natalia Natalia, dime una cosa 18 años, 16 o 20 16 Fíjate, no le estoy preguntando a los hombres porque sé su respuesta, pinches marranos Le estoy preguntando a la mujer ¿Cómo te llamas? Exa FM ¿Qué? Exa FM Ok, exa Exa, exa ¿Qué opinas de que cuando uno cumple 18 se pueda poner su propio nombre? Eso también lo voy a hacer como presidente Ya no me quiero llamar exa, ahora quiero llamarme los 40 La que buena La que buena es Este, dime una cosa, 16, 18 o 20 18 18 18, te mantienes A ver, 16, 18 o 20 20 Ah, tú se pides que se suba a la edad por Porque tengo dos hijas ¿Y cuántos años tienen? ¿Y cuántos años tienen? ¿Y cuántos años tienen? 16 y 23 ¿Usted a los 20? ¿Y cuántos años estuvo a su hija? A los 20 Ahí está Bueno, ahora pregúntale a la señora a qué edad ya se debe dejar de coger 40, 60 o 80 80 80 ¡Presidenta! 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 Oye, pregúntale, ¿cuántos años tiene? ¿Señora cuántos años tiene? 70 ¡Ah, quiere coger 10 años esa señora! ¿Está bien? Si hay con quién, señora, adelante No hay que ser mocha como una señora que conozco Está bien A ver, sigo 16, 18 o 20 18 16, 18 o 20 20 Ah, sí, tú también te la tenías que subiera la edad ¿Cuántos años tienes tú? 28 ¿Y a los cuántos años fue tu primera vez? 21 Así es la gente, luego luego dudan y la conocen y ya dudan ¿Cómo te llamas? Jimena 16, 18 o 20 16 ¿Por? Porque en esa edad ya andamos en el desmadre ¡A la madre! En esa edad ya andan en el desmadre, dice A ver, 16, 18 o 20 18 Igual, que lo dejen igual ¿A ti te parece que es correcto? Que a los 18 uno ya sabe qué pedo Sí ¿Todos los cuántos años? A los 18 Ahí está 16, 18 o 20 18 18 18 está bien No tienes bronca Aunque ¿Tienes hijas? No, ¿qué pasó? No, te pregunto O sea, ¿qué? No, ¿qué pasó? No, no, ¿qué pasó? Soy trans Dice O sea, ¿por qué te ofenden? ¿Qué pasó? Nací sin útero ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Yo también No se rían Las mujeres trans Pueden tener hijos No Ah, no De hecho, no ¿No? Es de las pocas cosas Pero si son mujeres Sí Sí, como género Pero no Es que me vas a meter En un pedote Tío Robert Pero qué tal Los hombres trans Eso sí Los puedes preñar ¿Has visto esos votos? Eso sí Preña uno Un día Bueno, tío Robert Se queda en el mismo nivel La propuesta Pero sí me gustaría Que busquemos Qué soluciones Necesita la gente Güey Entonces A ver ¿Quién tiene un problema Que necesite Que el candidato Escuche Qué solución Requieren en su vida Estimadas personas Que están reunidas hoy En el pur de patos Nadie No, a ver Levanta la mano No hables como pinche chango Ya A ver ¿Qué? Megáfonos Necesitamos megáfonos Ok A ver Una lipo Una lipo Mira Yo tuve un problema A los 10 años Les quiero comentar A los 10 años Me quemaron Soy tu papá, güey Soy tu papá Tengo una panocha Aquí abajo de la barba, güey Ah, sí Tiene un hueco Donde no le sale barba Tío Robert No mames Y hay gente en Ucrania Sufriendo la guerra, güey Sí Oye, ¿y te duele mucho Tu huequito de tu barba, amigo? Aquí enfrente de un cojo, ¿no? Así Oye, qué culero Un problema más real Que tenga la gente Una lipo Sí Oye Una Vamos a seguir comiendo, güey Ah, sí Y si dejas de tragar también No le pedimos al gobierno Como todos Ah, mira Sí, sí lo tiene bien pensado Sí se ve del tono Que pide al gobierno, güey Eh Sí somos Sí somos Ah, vale, margarita Sí somos Somos del pantone Cuídese de mi carnal Provechito Ya no grites, mamadas Gracias Eh Sí, ya ¿Qué? ¿Tú? ¿Qué problema tienes? Que el chequeo de próstata Ya no sea con el dedo forzoso Eso ya se Eso ya se acabó hace años, güey Oye, habla con tu urologo Porque ya se inventó la cura Para eso, güey O sea, tú Tu urologo Te debería gratis Ya te puede checar por sangre El antígeno prostático Mira, ¿sabes qué? Vamos a armar Un pequeño debate Con la gente Para escucharla Ok Así al azar Vamos a coger gente Y a ver A quién apoya Órale Va No, no a quién apoya Más bien Que debería Este, pues Tener un buen candidato, güey O sea, ¿qué problemas? Va a ser Va a ser al azar Así de Para que no vean Que hay este Mano negra Mano negra ¿Quieres subir? Vente Fue Fue así al azar, ¿eh? Al azar Así al azar Pásale Bien, con tu chico Bien, con tu chico Bien, con tu chico A ver Bien, hijos de su puta mal Estoy haciendo por ustedes Esto lo hago por ustedes Por su país Presidente 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 Por favor, pásale Igual ya Igual sí, ya que no pasa nadie No No, necesitamos más voces ciudadanas No, voces ciudadanas Vos Pásate Pásate a la señora de 80 A ver Señora de 80 Es su momento Es su momento Le gustaría a usted pasar No tiene 70 para empezar ¿No? Ándele Que no le dé pena Ya se van a morir sus amigas Ya nadie se va a acordar No No No, soy bien culero Con razón, sí No, perdón Señora Es con todo el cariño A ver a quién pasamos ¿Dónde está el suizo? Pasa un pelón Luego los pelones son chistosos Pasa un pelón A ver A ver Creo que así había un pelón por acá Sí, ahí hay un pelón a tu izquierda A mi izquierda hay un pelón Ah, ya lo vi Ya lo vi Está bien pelón el güey Ven güey Necesito un pelón Ven güey No, no, no Ven, ven güey Ahí va el pelón Va Pásale güey Pásale También necesitamos Sí, una voz de la experiencia Pásale, pásale Sí, sí, sí Una señora También que Pásale tú Se ve que tienes opiniones interesantes Sobre la política Pásale, pásale Pásale Y ya Alguien más Espérame Otro hombre Para que no digan El más viejo El más viejo que encontremos ¿Cuántos años tiene él? Ah, 37 Eso no es viejo Tiene mi edad Jefe, pásale Venga, venga Vamos a hablar Vamos a hablar Véngase Véngase Eso jefe Venga Ahí está Pásale Un ciudadano de a pie Un ciudadano Véngase Viejo cochino Véngase Más viejo cochino Véngase Véngase Viejo cochino Viejo cochino Viejo cochino Viejo cochino A ver Como presidente Tengo que imponer un orden Güey A ver Ahora sí, dime ¿Cómo te llamas? Me llamo Rayo Primera dama Primera dama Soy la primera dama No, ya llevo varias Primero tengo que lanzarme No, no, si eres la primera Dile, ya llevo varias Ya llevo varias No, eres este Joya Rayo Rayo Rayo, así te llamas Así te pusieron tus papás Bueno, Rayo o Exa Cualquiera de los dos Ok, Rayo ¿Cuántos años tienes? 25 ¿Y le vas al Necaxa? No Qué mal Rayo ¿Y tu papá trabajaba en CFE o algo así? No No, no, no Ok ¿Tú cómo te llamas? Me llamo Audi Audi A la ver Sí tenemos escritores en este programa La verdad, güey Como que los escritores ahora sí se pasaron de ver ¿Cómo le ponemos, güey? ¿Cómo que? Escribimos los nombres de los actores en el Scrabble Así, no, pues tú vas a ser Audi Tú vas a ser Exa Tú Rayo Audi Audi Pelón, ¿cómo te llamas? Para no decirte pelón Marco 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 El pelón Y usted, don Víctor 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 Oye, cojito Hazme un favor, cojito Bájale los pelitos de aquí Tú estás bien rayado El agua estaba bien cabrona ¿El agua? ¿Le llovió en el camino? El teatro nadie lo conoce No mames, güey Calles y calles y calles Y más calles Y no, que aquí, que allá ¿De qué colonia nos visita, don? No, desde Atizapón Oye, señor Y usted va a votar por Morena, ¿verdad? Nuevo que sí No, hasta acá se vio Oye, ¿y qué opina de un culito Que le quiero presentar De 70 años que... Unos viagras gratis, güey Señora, ya el cojo Ya la andan emparejando, ¿eh? ¿Cómo? ¿Lo paro en seco, señora? ¿O lo dejo que siga? A ver, déjenme ir a la señora ¿Qué? Córtele ahí Uy, ¿ha de querer al pelón? Sí ¿El pelón tampoco? ¿Cuántos años tiene usted, don? 6'5 ¿6'5? Ay, se ve más madreado, la verdad Ay, se ve como de 80, ¿eh? ¿Cómo le hace? Cirrosis, ¿verdad? No ¿Qué tal entra acá al chupirul? ¿Es pedo? Leve, leve ¿Por qué? Una chela, dos ¿Nunca fue así muy pedón? Así a huevo Sí, cómo no ¿Qué tomaba? Pues, un guacardín ¿El guacardín? Sí, muy rico ¿Cuántos hijos? Dos, dos hijas ¿Con la misma señora? Simón Sí, sí, sí ¿Y nada más? No más ¿Ninguna por ahí? No, no hubo volados ¿No? ¿Y por qué? ¿Porque no pudo o porque no quiso? No, porque me cotizaba Usted no cotiza ni en la FORE, fíjese O sea Me decían si queremos Pero te das tu taco Yo así soy, es gracioso y todo Así, hace cuenta que Dicen un chiste y yo luego Ay, veo Veo cómo rematar y todo Así se llevan chido entre señores Así, entre ruquitos Entre viejos cochinos Mi candidato Mi candidato Ah, su candidato, sí Qué chido Ese ni era el grito, señor O sea Era presidente No Mi candidato Pero está bien Está bien, no, jefe Víctor Usted me cae muy bien, doctor Víctor Pa' ti Pa' ti, Víctor Pa' ti, Víctor Dime, don Víctor Soy, soy don Víctor Para ti, don Víctor Don Víctor No, pues si hay nombres raros, oye Exa, Víctor No, ya se te metió Víctor En la fila Eh, bueno Y entonces ¿Tú qué problema crees que Debe ser atendido por Nuestras autoridades? ¿Qué crees que es lo que se debe hacer? No me preguntaste eso, güey Pues algo ¿Qué tal que tienes otro problema Más grave que estar bien pelona? Solo, a lo mejor Yo creo que Tener una panocha en la cara Estar bien cabrón, ¿no? Ah, como el güey de allá Ah, Colba Que si pusiste atención Lástima que lo íbamos a editar ¿No quieres decir otro? No, con ese ¿Y tú qué problema crees que se necesite Para la sociedad Resolverse? No lo sé Eso El silencio Dice No, no, no Siento que hay un problema Y Rayo ¿Qué te gustaría Que hiciera por México? No sé, mira A mí me gustan mucho los coches De hecho me dedico a eso Deberían de permitir Los arrancones Que no sean ilegales Ah, la madre Ah, eres la de letrerito La que dice ¿Sí eres esa? ¿Sí? No, dice que no No, pero ¿Manejas? ¿Tú manejas? Sí, perdón ¿Sí? ¿Qué carro manejas? Rayo McQueen ¿Quién eres tú? Cuchao, échate un cuchao Échate un cuchao No, ¿cómo le hago? Cuchao No, cuchao Eh, bien Bueno, entonces ¿Tú le entras al arrancón? Sí Bueno, yo hago pruebas de manejo Con Lamborghini Con Ferrari Con muchas marcas Ah, no, tío Robert No, pues ya valió verga El pillote, güey Ya Pero un bochito bien cuidado ¿Cómo lo ves? Son bonitos, ¿no? Sí, sí, sí Tienen lo suyo, la verdad Y luego iré en metro Al centro Así de Ay, vamos a pasar por Madero Unos churros en el moro ¿También? ¿Por qué no? Ahí está Ya ves Sí Toda su luchita Pinche carcacha No, ¿y con quién vienes? Eh, con un amigo Está por allá Se llama Fer A ver, ¿qué tiene de malo Tener amigos? O sea, ¿uno tiene amigos en la vida? De hecho, es mi colega Él trabaja en lo mismo que yo Pero no entiende exactamente ¿Qué haces? Eh, soy creadora de contenido De autos exóticos Entonces Rayo Corte Rayo Corte Síganme todos en Instagram ¿Rayo Corte? Rayo Corte, sí Ok Vamos a chocar, Karen No, y todavía hay así Hay que chocar carritos Creo que no entendiste Rayo, te está elbureando Ese pinche gañán de ahí Compórtense Están diciendo Que si hay cuenta azul ¿Cómo? ¿Qué? Que si hay cuenta azul No, libro azul ¿Qué? Hijo de tu puta madre Acá se oyó Pendejo ¿Cómo estás hasta atrás? Sí dijeron Rayo Sí dijeron ¿Cómo no? Sí lo dijo Un diablito Aquí en mi hombro Dice Acá lo dijeron Como cinco Voces No, pero no tienes página azul ¿No? Eh, no No, no, no No, no, no Está bien Está bien O sea, y cómo O sea, tú eres la que exhibe los coches O cómo está Prueba de manejo O sea, suponte A ver Suponte, ¿no? Yo soy de Jeep Así estoy con mi cara de Jeep ¿Él soy un qué? Un beetle Bueno, yo soy un Jeep ¿Y qué haces? Hacemos pruebas de manejo Bueno, a nosotros nos pagan Por hacer las pruebas de manejo Entonces, este Pues también nos invita No, pues me subiría en ti Vería cómo andas de los espejos O sea, haces pruebas de manejo Y después dicen Oiga, probamos este coche Y O sea, subo videos De que no sé Estas son las cinco cosas Que más me gustan De la Javal Yo leo de Great Wall Motors Por ejemplo ¿Sabes? Entonces son como Cositas que les vamos encontrando A los coches Hacemos videos al respecto Y también hacemos cobertura De eventos Ok No, a ver Ya, no estén de guarros Más Más Un tono más divertido No digas Ya se me paró ¿Qué es eso, güey? Disfrázala Disfrázala Así como Ya, ya Ya, señor Cállese Ya, señor No mames No me diga improperios Al oído Dice el señor Que es 4x4 Que es todoterreno Si se ve, ¿eh? Ya no trae las partes originales Algunas, ¿eh? Ya se ve que Ok, bueno Entonces tú Para mejorar el país Organizarás Permitirás los arrancones Nada más que Más vigilado Con más seguridad Consensuado Igual como construir Un autódromo Destinado para eso Y ya no O sea, que ya no Corran riesgo en las calles ¿Sabes? Algo si está bien No, pero gratis Gratis Gratuito No pagar O sea, es que es carísimo El autódromo Pagarlo Sí, es carísimo Sí, como los skates Los skates Tienen ahí Para hacer sus mamás De patineta Que hagan uno grandote Para que la gente Choque su yeta Ok ¿Y tú a qué te dedicas? Yo me dedico a las ventas Cosas así que no sabías que necesitabas en tu vida Y que realmente no necesitas Un Lamborghini Un Lamborghini O sea, que trabajas en mi niso ¿En Temu? ¿Eres de Temu? A ver, pregúntale a mi amigo el Pelón Oye Pelón ¿Y tú qué haces con el tiempo que no te peinas? Con todo ese tiempo que yo me gasto diario En mi pelito ¿Tú qué haces con ese tiempo? Camino Sí, ya me chingó ¿Y usted, don? Pues ya, ni pedo Ya me chingó el Pelón ¿Y usted, don? ¿A qué se dedicó toda su vida? ¿O a qué se dedica? Yo me dedico a todo Y a la vez a nada Ok Misterioso Filoso fue el señor Misterioso A ver ¿Cuál es su chamba? Mamón Ah, mamón, mamón No, ya, donde Una chamba que yo lo pueda contratar Que diga Vamos con don Peter Pues te puedo realizar un trámite Ah, coyotito Ya decía yo que lo había visto afuera De una dependencia de gobierno Estamos aquí en el medio de automotriz Por eso es que me animé a decir que soy Medio coyote, ¿no? Ah, usted me ayuda de que Oiga, ¿qué cree que? No, llevé al taller esta y la quiero verificar Así nomás con 800 varos ¿Cómo ve? No, güey, con mil Ah, no, pues Soy don Peter Y si es de Cuernavaca 3,500 Ah, de Cuernavaca sale más caro Qué cagado que son el albur, ¿no? Coyote cojo El coyote cojo Coyote cojo Coyote cojo Ok ¿Sigo hablando con Rayo? Sí Bueno, Rayo ¿Y tú qué opinas? ¿20 años, 18, 16? 18 Que se mantenga como está 16, 18 ¿Te parece una edad? ¿Tú a qué edad fue tu primera vez? A los 20 ¿Y ya estabas consciente? ¿No te arrepientes? No, no, no Consciente Siempre informada Más que nada ¿Informada? O sea, ya sabías qué hacer Sí, no O sea, no exactamente Sino, o sea, la información básica, pues Sí, el folleto ¿Sabes cuántos caballos de fuerza? Sí, exacto Torque Sí Palanca al piso Los cilindros Bueno, a ver, esto era para ver un pedo político Y ustedes luego luego empiezan a hablar puras guarradas Ah, pues, si ya lo transformamos ¿No tienes otra propuesta, mi querido pelón? A ver, déjame ver con Rayo Rayo, ¿por qué vas a votar? Voy a anular mi voto ¿Por? Pues es que no tengo opciones viables Al menos Tío Roberts Bueno, tío Roberts Y voto Eso, chinga Oye, tío Roberts Y yo, yo cuando tú seas presidente, yo los voy a ayudar con los trámites. ¡El Coyote! Algo que quiera decir antes de que, ya sabes, se muera. El futuro presidente autorice Viagra gratis. ¿Autorice qué? Viagra gratis. Le están gritando viejo cochino, don. Ah, no se sabe cuál de los dos. ¿Quiere la Secretaría de Salud? El incendio, se lo doy. Inapam. Ah, ya es el Inapam. Sí, trae su tarjeta de Inapam. Huevo a huevo que sí, papá. Ah, huevo, dice, mira. No. Ah, eh, qué tal, eh. Pinche roco, Coyote, trae la de Inapam desde los 40 años, que no mames. Dice, no, traigo, traigo hasta la de la... A los 40 todavía andas en el antro, güey. A los 40 todavía andas en el antro. Huevo. ¿A qué edad le paró usted a su desmadre? Ah, no, todavía cuando puedo. Oiga, ¿y desde qué edad se le dejó de parar el pilín ya así de que dijo, esto ya no se está parando tanto? No, todavía, todavía funciona. ¿Y por qué pidió Viagra al presidente? Al pelón para el... Para el pelón. El aplauso para todo el panel. Chidote, muchísimas gracias. Cuídate mucho. ¿Qué tal? Muy bien, carnalito. Chido. No, 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 nos vemos, que les vaya bien. Gracias por formar parte. Chido, mi don. Don Pitor. Órale. Chido. Yo soy de álabel. Álabel. Eh, que te vaya muy bien. Éxito. Cuídate mucho. Un abrazo, don. Un abrazo. Yo me espio de abrazo de todos. Ay, ay, ay. Yo te amo a ti. Hasta luego. El público pidió beso, ¿eh? No, no. Que le vaya bien. Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Bueno, este... Pues, ¿alguna otra excusa para volver a pasar rayo? Me dijiste que había una. Ah, sí. A ver. Ayer, déjenme decirles una cosa. Fui a las luchas. ¿Les gustan las luchas? Vi pelear a Soberano Junior, Volador Junior. Pero sobre todo el que me sacó mucho la risa fue el Perico Zacarías. ¿Lo conocen? ¿No lo conocen? Es el Perico Zacarías. También ya hay un güey que es el malito, güey, que es como la generación que viene después de Aluche y el que bonito. El malito, el chiquito, el perico Zacarías. Pero saliendo, conocí a una chica en un puesto de máscaras y nos mandó de regalo... Bueno, le mandó máscara de regalo al cojito y a su hija. ¿Viste la historia en Instagram? Y entonces me dijo que iba a venir hoy y que iba a traer máscaras para enseñarnos. ¿Dónde estás? Y te dejó plantado. Ven, pásale, no, pásale, ven. Venga. ¿Tranjiste máscaras? Sí. Ven, pásate, pásate. A ver, ¿alguien tiene un trabajo poco común, así como fabricar máscaras? ¿Qué? Hacer contenido de coches, cojo. Ese no es tan común, amigo. No es tan común, amigo. ¿Cuál? ¿Aldo? ¿Pero él qué hace? ¿También haces máscaras? Ah. ¿Otro oficio? Pasa eso, cojo. Yo quiero hablar de las luchas. Pásalos, pásalos. Sí, a la señora. Señora, pásale usted mejor. Ándele, órale. Pásale, doña. Eso. Pasa todo. Me caen bien las señoras desmadrosas, tío Robert. ¿De esas señoras qué? Pero a la muchacha no quiero pasarla. Las máscaras ahí vienen también, ¿no? Ya, ya está. Ya está de tu lado derecho, tío Robert. Ahí está. Y otra silla más, por favor, para la señora. Eso. No, pásale, pásale. ¿La señora que viene es tu mamá? ¿Qué es de ti la señora que viene? Tu mamá. Que pase, que pase. Ah, es tu mamá. Con razón. Ok. Señora, ¿qué tal? Bienvenida, por favor. Toma asiento. Ah, mira. Sí, se hizo un overall con una máscara, ¿verdad? Qué bonito. Bienvenida, bienvenidas. ¿Se dedican a fabricar máscaras? ¿Ustedes las compran y las venden? ¿Cómo es el pedo? Bueno, toda mi familia se dedica a fabricarlas. Ok. ¿Y cuánto tiempo toma hacer una máscara? Depende del modelo. Hay veces que podemos hacerlo desde un día o dos días. Oye, ¿y cuando el señor es de cara grande y le queda bien chiquita, cualquier máscara, ¿qué se hace? Eh, lo mandamos a... Próculo de la escuelita, güey. Dame más apodos, culero. Eh, vengan a tu madre. Yo soy un supermuñeco, fíjate. Eh... Cojito, antes te mandaron esta. Ah, güey. Trae el mismo pelo, mira. Póntela. Antes que todo, chinga tu madre. Primero es la barbilla, tienes que meter... Ahí está. Ya póntela. Vete la verga. Sí me veo pendejón, tío, Robert. ¿Qué? Imagínate, imagínate que así saliéramos a dar el programa, güey, con máscara. Oye, y ayer, cosa que me dio mucha risa, ella, recuérdame tu nombre. Vanessa. Vanessa me dijo, quiero mandarle una máscara a la hija del cojito, a Camila, me dijiste, hasta sabe el nombre, me dijo, a Camila. Pero, o sea, me mandó esta que... Pero, ¿sabes de qué luchadora es? Eh... No, esta máscara la diseñó Vanessa. Trae unas rosas, miren, aquí trae unas rositas en la frente y todo. Y es una luchadora que se llama Mentira. Y se la manda la hija del cojo, oye. Oye, ¿esta máscara es mentira? No, es de verdad. A ver, sí, háblanos de la máscara de mentira. A ver, cuéntanos más de la máscara. Bueno, es un diseño que hizo mi papá, mi papá es luchador. Y él hizo tres diseños. Oye, ¿y tu papá alguna vez has visto que le haga la hurracarrana a tu mamá? No, gracias a Dios, no. Que se le lance desde la tercera cuerda. Sí, pero a mi mamá no. Siempre es un señor. Y bueno, este diseño fue uno de los que creó mi papá. Hizo tres. Miedo, mentira y maldad. Y esta la confeccioné, pues, la versión para mujer. Porque principalmente iba a ser para un hombre. Ah, mentira, es un luchador hombre. Iba a ser. Y después se confeccionó para el mujer. Ah, qué chido. Ok. Y usted, señora, un aplauso, por favor. Y usted, señora. Y a ver, dentro de las máscaras que diseñas, ¿qué otra trajiste? Bueno, traje una máscara de mi papá. Y es que hay un tema. Y es que no puedo traer como luchadores conocidos. Porque hay unos que luego están loquitos y se enojan. Ah, se enojan. Yo pensé que se enojan. Y no voy a hacer de que me lo demanden. Me dan ganas de hacerme un video como los que salían en la lucha libre del canal nueve, ¿se acuerdan? Granda, nos vemos este 24 de septiembre. Ah, esta es muy bonita. Esta es la de mi papá. ¿Este quién es? El miedo. Ah, esta es miedo. Sí. Estaría padre que alguien nos la modelara. Rayo, 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 rayo. Pues, me da miedo la mentira. A ver, ¿ese quién es? Igual, nada más que otro diseño de tigre. Ah, pero es también miedo. Ajá, también de miedo, pero... Ah, sí subió. Metes primero la barbilla aquí. ¡Órale! ¡Ah, qué sencilla su vueltecita! Puedes pasar por la pasadera para que vean la máscara, qué bonita. Así, así tenía broso una luchadora también, ¿no? Qué bonita máscara, qué bonita. A ver, señora, enséñe la otra. A ver, modele una usted, señora, a ver si se ve igual. Ah, esa también está bonita, ¿eh? A ver. Te combina más. Enséñale a la gente. Ah, enséñale a la gente. A ver, ¿qué otra traes? La misma. Ah, la misma. Es la misma, pero diferente. Venga. ¡Órale! Mira, esta te va... Se va a ver todavía más bonita. Sí, empiezo. Tú enséñaselas. A ver, ¿qué más traes? Nada, es una foto. Ah, una foto. Ahí está miedo con... Mira, ¿ya viste? Oh, sí. Esa está chida, ¿no? Sí, yo así soy. Esa no la has modelado. Mira, que te vea la cámara. Para la gente que no se ve más allá de las fronteras, las máscaras en México y la lucha libre es una cosa muy sensacional. ¿Nunca pensaste en ser luchadora? No, la verdad, no. Estaría bien, ¿no? Unos putas que te agarras con la gente. Oye, ok. Y entonces, a ver, esta es la máscara de miedo, tu papá. Este, siéntate, si quieres, mira. No, no te la quites. Déjatela. ¿Me pongo la mía? Ay, luego, luego. Ah, chingan, otro ya es una, ya. Chuponcito. Ahí les va mi máscara de chuponcito. Chuponcito. Oiga, ¿y a usted siempre le gustaron las luchas, señor? Algo. Porque mi hija entrenaba de chica, mi hijo y mi esposo. ¿Y por qué no terminaste siendo luchadora? Bueno, por falta de tiempo. Y es que en las luchas se ocupa mucha disciplina. Pero yo cuando entrenaba, estaba yo en la secundaria. Entonces, después de la secundaria me puse a trabajar y ya no me dio tiempo. Ya no tenía tiempo de entrenar. Y más o menos, ¿cuánto gana un luchador, señora? Hay unos que no ganan tanto, ¿verdad? Por ejemplo, mi esposo cuando se va a sus funciones, muchas veces son de gratis. O le invitan el refresco a la comida. Pero... Y regresa todo verguiado y... Todo rasguñado, golpeado. Oliendo a mujer, dice, no, vieja, hubieras visto. Fue la lucha de triple A, perfume de mujer. Nos echamos perfume, nos pintamos los labios y nos peleamos. Nos dieron estos jabones chiquitos, mi amor. No, porque voy con él. Ah, va usted con él. Voy con él. Ah. Y es en el momento que me puedo dar el lujo de recordarle a toda su familia. Ah, de decirle chingas a tu madre. Que no es tu esposa. Chinga a tu madre, bicho. Porque ni te conoce. Chinga a mi suegra, dicen. Chinga a mi suegra. Oiga, señora, ¿y nunca le llegó así como exageradamente golpeado que se preocupara usted? Sí, del pecho. Y aquí cortado. ¿Qué le pasó en su pecho? Bueno, le dan raquetazos y le dejan marcada la mano de los luchadores. El pierrotazo. El típico pierrotazo. Ajá, entonces llega todo marcado del pecho, rasguñado de la espalda y todo aquí rajado. ¿Usted cómo se llama? Lorena. ¿Y no le da miedo que de repente el que esté viendo este video digan, no mames que el esposo de Lorena es miedo? O sea, que esté revelando la identidad secreta de miedo. No. ¿No? No. Oiga. Me da más vergüenza que vayan a decir los de la escuela, ahí está la maestra. Ah, usted es maestra. 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 Maestra de qué? De primaria. ¿Qué año da? Estoy en la subdirección de la escuela. Ay, maestra. ¿Tú hasta qué año cursaste, Rayo? Yo terminé la uni, estudié Derecho. ¿Ah, terminaste la universidad? Ay, oye, muy bien. Yo no estudié Derecho. Yo ya estaba chiquito. Ah, sí, usted también muy bien, usted también. El cojo no estudió Derecho. Nada más media carrera estudió Derecho. Sí, ya siete semestres me los aventé a Derecho y luego ya el último bien valiendo verga, sí. Oiga, señora, ¿y quién es su luchador favorito? Miedo. Eso. Bueno, sí, 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 miedo, pero después. Miedo. Eso. Ah, ya, ya, ya. No, dice, pues, de penteja, de penteja, digo. Bueno. Me da miedo decir otro nombre. No puedo decir otro porque me da miedo. No, yo creo que para mí, Fishman. Ah, Fishman, le gustaba cómo peleaba Fishman. Ahorita hay muy buenos, ¿no?, que vuelan muy chingón. Sí, hay buenos luchadores, pero ya como que son más acrobáticos, son más fiesteros, extremos. Y los luchadores antiguos, pues, tienen, este, pues, esa formación todavía, ¿no?, de darse con ganas. Más clásico. Oiga, y Shocker, este, ¿sería mucha bronca hacerle una máscara ahorita? Pues, yo creo que sí. Pues, me diré, a ver, ¿cuánto mides de quijada, como sastre, güey? Pero Shocker tenía una máscara muy bonita. Dorada, ¿no?, dorada con negro. Muy bonita, lástima que la perdió, pero era una máscara muy bonita la del señor. Oiga, ¿y cuál es la máscara que más se vende? Místico. Ah, la de Místico, ¿se vende más que la del santo? Sí. Místico, ahorita es el número uno. Órale, ¿y después de Místico? Blue Demon. Ah, muy bonita máscara la de Blue Demon. ¿Y después? Santo. El santo. ¿Y después? Rey Misterio. Ah, Rey Misterio también, pero Rey Misterio todavía peleó aquí, todavía alcanzó a pelear aquí. Sí, fue el mexicano. Oiga, ¿y no era un pedo trabajar para el Mil Máscaras? Pero ¿sabes que sí tenía un chingo de máscaras, güey? ¿En serio? Sí. O sea, tú de repente dices, ¿esta de quién es? Dicen, del Mil Máscaras. Y esta, del Mil Máscaras. Ah, pero ¿y esta? Del Mil Máscaras. Sí. ¿En serio? Te ves bien pendejo, pero debes saber qué máscara es del Mil Máscaras. Sí, tiene muchos diseños, el Mil Máscaras. ¿Cómo cuántos tendría? Mil. Ja, ja, ja. Ché, estúpido. ¿Cómo lo ves? Claro que sabía, no soy tan pendejo. ¿A ti te gusta la lucha libre, Raya? Es bonita, sí. ¿Ha sido alguna vez? No, nunca. ¿Sí? Sí, 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 si me invitas, voy. ¡Presidente, presidente, presidente, presidente! Ok, te llevo a las luchas, pero ¿me dejas grabar la cita? ¿Cómo? O sea, vamos, pero grabamos para que todo el mundo vea nuestra cita. Va, 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 va. Pero hasta donde tope, ¿eh? Ja, tío Robert. Grabamos todo. Tío Robert. Oye, pero te pones máscara, ¿eh? Al luchador, no hay. No, no, si quieres un día, un día te invito a las luchas. ¿Como amigos? Sí, 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 como amigos, como amigos. A ver, como amigos, pinches chismosos. Señora, dígame una cosa. ¿Qué opinan de los hombres que están en sus cuarentas que salen con muchachitas de 20? No, yo creo que es decisión de las jovencitas de 20 si quieren salir con su sugar. Con pinches viejos, verga, muerta, dígalo, ¿cómo es? Pinches viejos, verga, muerta. Pinches viejos, verga, muerta. No, oiga, ¿y su hija tiene novio? Que yo sepa, no. ¿Y no la dejaría? Sí. ¿Cuántas horas tiene ya su hija? 26. Ah, pues ya es tiempo, ¿no? Pero está enfocada en el trabajo. En las máscaras. En las máscaras. Está bien, pero pues también en algún momento, si no, ¿quién va a seguir la tradición? Claro, en el momento que ella decida. Eso, es usted muy, muy pinche libenada, qué chido, señora, ¿eh? En el momento que ella decida, adelante. Sí. ¿A qué edad usted decidió? Pues ya, grandecita, a los 29. ¿Cómo? A los 29 años. ¿A los 29 entregó la flor? Sí, ya que terminé mi estudio, trabajé, me compré lo que quise, ayudé a mis padres, y dije, ahora sí, paloma libre. Ahora sí, métanmela. Me aventé de la tercera cuerda. Ahora sí, la huracarrana, la de a caballo, dices. Ahora sí, abismo negro. No, a ver, ya. Ahora sí, miedo. Te quito el miedo. Sí, ahora sí, miedo. Ahora sí, miedo. Acaba con este abismo negro, dicen. Pero fue con miedo, ¿no? Claro. Sí, pues es que es la primera vez, te pones nervioso, tío. No, pero sí fue con miedo. Sí, con miedo. Ay, ya no la voy a sacar de ahí, vea, desde ahí ya te chingue, cabrón. Fue con miedo y nada más te voy a decir. Fue con miedo y con el miedo. Sí. Y de ahí nació la muchacha. Nació miedo grande y luego... Miedito. Miedito. Mentira. Mentira. Órale, pues qué interesante, ¿no? La vida. ¿Cómo cuántas familias se dedican a la hechura de máscaras? Pues toda la familia chino se dedica a la máscara. Y ahora los hijos también se dedican. Allá está mi sobrino Aldo, que también se dedica. Y qué mal, ¿no? Que querían ser contadores y así, pero pues ustedes los obligan. Ellos estudiaron su carrera. Ella estudió diseño gráfico, más sin embargo se dedican a la... al oficio de la familia. Es que sí, tiene un arraigo especial, ¿verdad? Hacer lo que has visto desde niño, etcétera, etcétera. Qué chido, señora. La ves. Yo solo los estoy distrayendo en lo que el tío Robert ahí pide el número o algo así. Pero qué chido, señora, que se lleven también, que haya tenido ese detalle de regalar dos unas mascaritas. Aquí está. Pronto a ver, veremos si a Camila le queda y dos. Si se la deja poner. ¿Qué chido, qué chido, qué chido, qué chido, qué chido? Es de amigos. Está madre. Sí, porque también me pidió mi número. Miedo, miedo, dice, no es cierto miedo. Señora, usted, anda con un luchador, no me meten problemas. Miedo, me está pidiendo el número, ¿se lo puedo dar? Ándale, güey, te van a ver ya. No es cierto, Rayo, mira, ya se puto rayo. Ya, señora, ya se puto rayo. No, rayo, pura amistad, pura amistad. Pura amistad. Ahora sí, máscara contra cabellera, qué chido. Bueno, pues, muchísimas gracias por el detalle, por habernos contado un poquito de su experiencia. Tío Robert, ¿algo más que quieras? Luego subes foto con, le pones la máscara a Camila. Sí, sí. De hecho, debo ahí una de un video con el Elisa Aras, de una playera de Batman. Entonces, ya, segunda misión. Pronto, cuando salga el episodio, vamos a ver cómo le quedó a Camila. Vale, ahí lo van a ver en mis redes. Muchísimas gracias. Un aplauso, por favor, para las tres. Gracias, gracias. Muchas gracias, señora. Aquí déjenlo, aquí déjenlo. Y un aplauso para Rayo, por favor. Cuídense mucho, señora, de verdad. Muchísimas gracias. Cuídate mucho. Gracias por venir. Cuídense mucho. Rayo, cuídate mucho. Nos vemos. Ok, ok, ok. Hasta luego. Cuídate, cuídate. Hasta luego, gracias. Pues fue legal, fue así, de lejitos, viendo para el otro lado. Hasta luego. Jorge, Jorge. Jorge, Jorge. Prefiero, prefiero quedar como el gay. Prefiero ser el gay hoy. Bueno, pues. Cosas que diría Lalo Villar. No, a ver. Tío Robert, creo que tenemos casi todas las secciones. Podríamos darle unos cinco minutitos, algo más. Si tú quieres, si te sientes cómodo. Pues mira, la verdad es que no pasamos a la cuarta fila, pero pues ya no hay tiempo. Sí, sí pasaste las primeras dos, ¿no? Pasé a la segunda fila, pero hacer campaña política. A personas con discapacidad que quieran hoy compartir su deseo de formar parte del museo de las personas. ¿Cuál museo, pendejo? Ah, ¿no es museo? ¿Cómo es? Que los venga a ver la gente. Sí, que los venga a ver la gente. Nuestro museo de Picassos vivos. Salón de la fama de los discapacitados, pendejo. El museo de la fama de los discapacitados, pendejo. El museo de la fama de los discapacitados, pendejo. Quieren ser parte del circo. Quieren ser parte de los espejos locos sin espejo. Personas con discapacidad esta noche. Salón de la fama de las personas con discapacidad. No, nadie, Tío Robert. Nadie es discapacitado hoy. Los pelones. Sí, ya tuvimos un peloncito. Ya pasa rápido. Ah, pendejo le habla a la Coca-Cola. Ahí está tu macho viril, eh. Ahí está tuyo. Todavía voy al antro. A ver. Pasa ya a la cuarta fila, güey, rápido. ¿Paso yo a la cuarta fila? Sí, pásale. Pero yo no sé ir. O sea, es como que... ¡Presidente! A ver. ¡Presidente! Ahí está. Voy a ir a la cuarta fila. Tú, cabrón. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Yo sí. Ay, a ver, ¿puedo tocar? Ojalá verla, sí, eh. Sí está chichoncito el señor. ¡Presidente! Ok. ¡Presidente! Buenas noches. No, para usted no hay prueba. Tú, cabrón. ¿Usted merece estar en la cuarta fila? A huevo que sí. Ok. Qué segura, eh. Me da mucha energía esa seguridad. Ay, creo que le di con el culo a este güey de aquí. Tú, ¿mereces estar en la cuarta fila? Sí. Eso. ¿Por qué mereces estar en la cuarta fila? Pues, solo por existir. Ah, por existir. No, no sabes de qué va el chiste, ¿verdad? No. Ah, bueno. Pero sí mereces, la verdad, también. Vas muy bien, Coquito. Vas muy bien. Lo estás disfrutando mucho. O sea, me dijeron en el chichero, dile que sí mereces. Sí mereces. Gracias, chichero. ¿Tú? ¿Tú mereces estar en la cuarta fila? Sí, más o menos. Sí, hay días. Hay blusas que me ayudan. Hay blusas que me sacan lo mío. Sí. Hay brasieres que... Ah, qué chido. Bienvenida. Bienvenida. Y, por último, ¿tú mereces estar en la cuarta fila? Sí, claro. ¿Por qué sí mereces estar en la cuarta fila? Me lo merezco. Me lo merezco. ¿Tú con quién vienes con ella? ¿Son pareja entre ustedes? Sí, sí lo merece. Eso, chinga. Esa es la actitud. ¿Ya entendiste de qué va la sección? ¿Sí? ¿Y sigues creyendo que sí mereces estar en la cuarta fila? No. ¿No? ¿Por qué no? Es una cuestión de actitud. Es que hay vestidos que engañan, tío Robert. Este. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien, bien. Chido. No, pues nada más quería preguntar. Hola, buenas noches. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Sí. Sí. Te alimento dos bebés sin pedo, ¿eh? Yo sí. ¿Sí? Sin problema. Muchísimas gracias. Bueno, vamos aquí. Hola, bebé. ¿Mereces estar en la cuarta fila? Dile a huevo. Dile sí. No. Oye. De hecho, no a los bebés no se les pregunta eso. Bueno, vamos desde cero otra vez. Hola, bebé. O sea, ¿y a ese güey no le gritan viejo cochino? ¿Tu mamá merece estar en la cuarta fila? No. No, ¿por qué no? Son los papás de la bebé. Ah, ya le espantamos. Eso dice ese güey. ¿Cómo estás, carnal? Bienvenido al mundo del chiste de no es tuya. Eh, ¿cómo estás, güey? ¿Cómo estás? Hola, bebé. Dile hola. Ah, se espanta. ¿Cuánto tiempo tiene? Un año. Un año, qué bonita. ¿Y es la primera que tienen? De mí así. Bien. Tú ya sí. Tú ya. Ya habías preñado. Ya, ya. Dos veces. Dos veces. ¿A la misma señora o ya esta es tu tercera señora embarazada? La tercera. No seas mamón. Presidente. Con la misma, pero diferente mujer. Órale, güey. Oye, ¿no has pensado, no sé, como eyacular afuera o algo así? Es lo que yo le decía a ella, pero me dijo adentro o nada. Ah, ¿sí te dijo? Sí. Sí. Oye, tío Robert, aquí hay... El amor está en el aire, por así decirlo, tío Robert. Pues la verdad es que ese güey... ¿Qué pedo? Sí, ¿no? Es muy viril él, muy, muy... Tiene buen semen. Tienes buen semen, ¿no? De toro. Ok. De toro. De toro. Oye, ¿y te planeas quedar ya con esta esposa o vas a seguir buscando cuál es la buena? Pues ya estoy en busca de la otra. Tío Robert, creo que es de los pocos días... A ver, ahí resuelve este pedo con tu esposa. Creo que es de las pocas veces que hemos tenido tres bebés, tío Robert. Aquí hay otros dos. Ahí hay otros dos bebés. Sí, aquí hay otros dos. Tú. Arriba los bebés, venga, sí. Los bebés así. Lleva las bebidas adentro. Se puso fino el programa en este instante. Hola, bebé, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo tiene? Nueve meses. Nueve meses, qué pequeña. ¿Y por qué traen bebés a los programas de comedia? Me pregunto yo. No entienden qué pedo, ¿no? Oye, los reyes no existen, niña. No, sí, tienes razón. Sí se rieron. Ese sí es suyo. Oye, ¿tu papá no es tu papá? Ah, sí se parece. Sí, un poquito, ¿ah? Sí, sí. Sí, ay, qué bonita. Nueve meses. Qué bonita. ¿Y tú eres niña, niño, niño? Niño. ¿Cuánto tiempo tiene? Cinco meses. Está bien grandote para tener cinco meses. Están bien bonitos, tío Robert. Mira. ¿Se llama Maynes? No mames, ¿se llama Maynes ese niño? En serio, dime la verdad. Ese no puedo decir. ¿Le dicen Maynes? ¿Y qué le vieron que dijeron Maynes? El padrino. Ah, tú eres el padrino. Tío Robert, tres bebés el día de hoy. Organízate una pelea de bebés. ¿Una pelea de bebés? Clandestina. Clandestina. Ya está pactada. Al año se van a herifar un tiro. Ah, sí. Venga, ¿eh? Yo te apuesto a ti. Sí se ve, pelonera, tu bebé, ¿eh? Sí se ve. Oye, tío Robert, ¿hay más bebés hoy? Para ver si sí se arma un semifinal y final. No, solo estos tres. Yo tengo un bebergón. ¿Oíste este pendejo, güey? ¿Qué dice? Repite tu mamada. Que tengo un bebergón. Este es el futuro del país. Este hombre va a criar un bebé. Imagínate, güey. Este es el mundo que nos espera. En este programa. Pues, cojito, ya manda a lo que sigue. Sí. Sí, sí voy a mandar a lo que sigue. Porque nos espera todavía una segunda sección. Muy divertida. En la que siempre se la pasan bien. Señora. Ya no le vamos a decir chistes. Un respeto. Perdón, perdón, perdón. Pero si anda pidiendo el número el señor S. ¿Qué le decimos? Que no, 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 no. Soy casada. ¿Es usted casada todavía? ¿Es usted casada todavía? No. ¿Viuda? ¿Viuda? ¿Qué hacemos? Pues, revivir al señor no podemos. Sí. Pues, bueno, gente. Vámonos con la segunda sección. Que es La Logia. Frururú, Panará. Volvemos en un instante. Marquez, teatro, ¿cómo están? Buenas noches. Cuando yo diga, para un pururú, dirán, para la pururú. ¿Pururú? ¿Pururú? Vamos a recibir a la mesa de La Logia. Reciban con un fuerte aplauso al chaparrito Alejandro Salazar. ¡Pururú! 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 ¡Pururú, peguano chaparro, que no se note! ¿Qué te pasa? ¡Pururú! ¿Por qué vienes descalzo? ¡Pururú! Bueno. Reciban con un fuerte aplauso directamente desde un gran pueblo de San Luis Potosí. Él es el cojo. ¡Feliz! Y reciban, como se debe, al tío Robert. ¡Vamos, por favor! ¡Viejo! ¡Viejo, por chico! ¡Viejo, por chico! ¡Viejo, por chico! ¡Presidente! 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 ¿Quieren que suba la primera dama? ¡Sí! ¡Vota! ¡Vota, sí! Unas bonitas palabras para su audiencia al honorable próximo presidente de México. Miren, sí voy a decirles algo. Al chile, al chile... Chabela con papás, hijo. Mira, pinche mafia del poder, hija de tu puta madre. No, la neta, este, quiero un mejor país para todos, banda. Para todos, para los feos, para los pendejos, yo. Para los... Para el cara de puto. Ellos no saben, ellos no saben, ellos no estaban el miércoles pasado cuando le empezaron a gritar a Lalo, cara de puto. No, 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 no. ¡Cara de puto! 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 No, sí. No, Alexa, Alexa es. Rayo, Rayo, Rayo. Ay, sí, que se escriban los chistes en la Rayo ahorita. No, a ver. ¿Quiere que suba Rayo? Sí. ¿A que escriba unos chistes? Sí. Un aplauso para Rayo. Eso. Bueno, y dice Alexa que gracias porque no la cambian rapidísimo. Que qué bueno que su papel es importante. Ah, no, Chaparro, muévete para allá, muévete para allá, por favor. Para allá. No, Alexa, ven que... Eso, tío Robert. Ah, no, que falte más seguido. Lalo Villar. Te voy a presentar a Lalo, que es nuestro conductor. Ella es Rayo. Hola, Rayo. Hola. Bueno, a ver, vamos a presentar a la que se meta y la presento. A ver, ¿qué? A ver, vete atrás, Bambalina, te van a presentar. Si puedes entrar brincando, estaría sabronamente chido. Lalo Villar, Lalo Villar. No, nada más digo porque estaría chido para la gente, así de... Bueno. Loco. ¿Un siu? Un siu. Un siu. No, un siu no. Un siu. ¿Quién quiere un siu? ¿Lista Rayo? Todavía no, ahí va, lista Rayo, ahí va. Y en último lugar de la mesa de la logia, Puru Parada, reciban con un fuerte aplauso, Marqueteatro, ¡Arrayo! Siu. Eso, sí salió un siu. ¿Qué se sabe todo un siu? Sí, rípadala. Bueno. Está. Dale espacio, Arrayo. Bueno. Ah, que le enseñe a hacer el siu. A ver, espérame. Que le enseñe a hacer el siu. Oye, es que... Tienes que rodar. Entró muy bien, ¿eh? Entró muy bien. Entró en queu. Lo primero es que traes los patados a media nalga. Para empezar tienes que pesar tres veces lo que empezas. Un pie antes de otro. Lo estoy haciendo en cámara lenta. Más o menos aquí cuando llegas como a los papelitos. Brincas. Bajas y le haces. Siu. ¿Ok? ¿Lo tienes, Rayo? Como Cristiano. Te va a presentar otra vez, Lalo. Vuelve a salir, vuelve a salir. Vamos otra vez desde arriba, desde arriba. Y en último lugar, reciban con un fuerte aplauso, Marqueteatro, Arrayo. Eh, siu. Eh, a huevo. Si le salió bien, hay que aceptarlo. Si le salió bien. Ya, ya, ya. No, va a escribir unos chistazos, ¿eh? Y Alexa, pues ya. Ah, y la, no vino la maestra. Pues ya, no, Alexa no vino. Pero no, no, oigan, no vino Alexa. No, 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 no. ¿Quién dice quién? No, ¿cómo? ¿Cuál? ¿Quién? 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 Una sí, pero en señora. Una sí, pero en señora, en madre soltera. No, no es cierto. A ver, eh, Alexa es una chingona. Sabemos que es, tiene varios proyectos. Deja de reírte. Tiene varios proyectos. Y le deseo a lo mejor desde aquí. Un aplauso para Alexa, donde quiera que esté chambeando. Ya, Lalito. Vamos a recibir al primer comediante de la noche. Su nombre es Rodrigo Santillán. Fuerte el aplauso, Marqueteatro. Ahí les faltó fuerza, ¿eh? No fuera rayo, porque allá andan. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo anda, Marqueteatro? ¿Todo chido? ¡Aguajo! ¡Qué bueno! Me presento con ustedes. Yo soy Rodrigo Santillán. Este, fíjense que estoy un poquito conflictado, porque ahorita estaba bajando del Metro Chilpancingo. Le digo a una señora, señora, ¿me da permiso, por favor? Me dice, claro que sí. Pase usted, licenciado. ¿Qué tipo de licenciado se ve así? ¡Mainez! 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 No, ya después me dijo, licenciado trompetas de Los Ángeles Azules. Amigos, me pone muy nervioso estar enfrente de ustedes, sinceramente. Soy una persona introvertida. No, señora, sí tengo vértebras. Esos son invertebrados. Sí, sí, sí. No, no, señor, no. No es una enfermedad sexual. No pasa nada. Para los que no conozcan el término introvertido, básicamente somos personas que nos cuesta hablar con los demás. A mí me pone muy nervioso estar enfrente de ustedes en este momento. Me pongo muy nervioso, me sudan las manos, pero... Pero... ¡Acá, me sé! Pero quiero conocernos un poquito, entonces vamos a hacer un censo. ¿Les late? ¡Sí! Los extrovertidos, ¡un grito! ¡Bien! Ahora los introvertidos, ¡un grito! ¡Mentirosos! Son unos mentirosos porque los introvertidos de verdad están disfrutando en su casa. Comiendo helado, viendo Netflix, oliendo a Soledad. Y a semen. Y si acaso vinieron, ¿están en la parte de hasta atrás? Diciendo, no, yo no voy a decir, uh, porque este pendejo se va a burlar de mí. Los entiendo de verdad, yo también estoy con ustedes. Les daría la mano, pero nos están sudando a los dos. No, amigo. Y es complicado ser introvertido de verdad. Sobre todo porque tenemos un defecto y yo, por ejemplo, siento que los introvertidos envidiamos mucho. Yo, por ejemplo, envidio mucho a esa gente que sabe ligar. Esa gente con que está igual de fea que yo. Pero que le meten un poquito de autoestima. Sí, ahí los ven con sus chalecos culeros verdes. Con sus gorros de pescador. ¡Presidente! Pero ¿con qué huevos se acercan a una rayo y qué le dicen? ¿Qué pasó, amiga? ¿Picas o platicas? Y a los cinco minutos, picando. Y sin platicar. De verdad, a mí me gustaría hacerlo, pero no puedo porque soy introvertido. Un amigo me dijo, oye, Rodrigo, pues es muy fácil ligar. Lo único que tienes que hacer es hacerla reír. Busca temas en común con ellas. Dije, ah, yo sé hacer reír. Agarré mi libro de cien chistes para enamorar a una mujer. ¿Qué no tienes el tuyo, güey? Te lo recomiendo. Y ahí estaba yo, bien preparado. Dije, ahora sí. ¿Dónde se liga? ¿Entré a la aurrera? Sí, amigos, en la aurrera se casan ofertones y muñecones. Entro a la aurrera, digo, ella. Y me las acerqué, amigos. Estaba como de... Hola. A ver, espérame, tenito. Había un perro que se llamaba Pegamento, ¿no? ¿Cuántas ardillas se necesitan para cambiar un bombillo? Eso está bueno. ¿Sabes qué le dijo un jaguar a otro jaguar? Jaguar you. Pero pues yo creo que no sabía inglés porque no se rió. Dije, ok, Rodrigo. Tú puedes, sé valiente. Búscate más en común. Oye. ¿Y a ti te gusta Naruto? Yo sé correr como él, mira. Y también para el otro lado. ¿Me pasas tu whats? ¿No? Bueno, gracias. Adiós. Amigos, es muy complicado ser introvertido. Tengo un defecto y es que siento que la gente piensa que los introvertidos somos buenas personas cuando no es cierto. Yo tengo amigas que me dicen, ay, Rodrigo, es que tú eres bien lindo porque siempre sabes escuchar. Porque no te metes en pedos. Pero no se confundan. Los introvertidos odiamos. Por fuera te estamos sonriendo, pero por dentro te estamos mentando la madre. Ya son dos horas de esto, ¿eh? No, la gente piensa que los introvertidos somos buenas personas y no es cierto. Yo, por ejemplo, tengo una amiga que me decía, ay, Rodrigo, ya no sé qué hacer con mi novio. Todo el tiempo se la pasa tomando. Pero yo con mi amor voy a hacer que cambie. Ay, amiga, como que te proyectaste, ¿verdad? Se iba a cambiar, ánimo, ánimo. Y yo como introvertido, pues no sabía qué decirle, pero quería ayudarle. Entonces estaba en mi cabeza como de qué le digo, qué le digo, no mames, amiga, date cuenta. Si los dos años en AA, las cuatro juradas en la basílica y el cuele de Jordi Rosado no le ayudaron. ¿Qué te hace pensar que con tu amor va a cambiar? A menos que la vagina te sepa cerveza. Ya la tenía aquí en la mente, me le acerco y le digo, amiga, no mames. Está cabrón. Y eso fue todo de mi parte. Yo fui Rodrigo Santillán. Muchas gracias. Rodrigo Santillán. Muy bien, mi carnal. ¿Cuántos años dijiste que tenías, cabrón? Tengo 27 años. 27 años. Qué puteado te ves, güey. Es la barba, es la barba. La barba nomás, claro. Y las malas decisiones. Oye, ¿qué estudiaste? Estudié Desarrollo en Tecnologías de la Información. ¡Ah, la verga! ¿O se hace? No terminé, pero le eché ganas. Regrésate, ¿qué dijeron? Oye, mi carnal, pues qué chingón que hayas venido aquí, qué chingón que el marqueteado te haya tratado muy bien, porque ahora la versión exitosa, guapa y además adinerada te va a rostear. Fuerte el aplauso para el cojito feliz. No espero qué gritar, qué pendejos. Bueno, qué difícil es escribir con el pito parado atentamente, todos en la mesa. Oye, yo no, yo no, yo no. Así decía, te lo juro. En serio, yo soy casado, no, no se me paró. Eres como si el cojo feliz nunca hubiera tenido cáncer y siguiera arreglando computadoras. Estás más pendejo que llamarse exa. Que me parta un rayo, atentamente los dos viejos cochinos. Personas que le han pagado un trámite a don Pitor Abrohilo. Chinguen a su puta madre atentamente a Alexa. Qué culero. Me olvidaron. Uf, me mojé un chingo viéndote correr como Naruto. Atentamente ninguna mujer nunca. Eres como si Maynes hubiera tenido un hijo con Yahweh. Si ibas a correr como Naruto, te hubieras seguido a tu casa. Tú sí tienes cara de que vas a votar por Morena. Rayo huele bien bonito, atentamente Anónimo, porfa. El tío huele bien culero, atentamente Rayo. Ojalá falte más la maestra, atentamente todos los que vieron el SIU. Cuidado, Lalo Villar. En cuanto Rayo aprenda a conducir, te vas a ir a la verga. ¡Nada del puto! ¡Nada del puto! ¡Nada del puto! ¡Nada del puto! Fue el cara de puto, fue el cara de puto. Hiciste que el pelón se viera divertido. Quisiera poder correr, aunque sea como Naruto. Atentamente el cojo feliz. Hay que decirle a don Peter que ya no mande a sus nietos pendejos. Rodrigo es el Maínez que te llega por Temu. Ojalá fueras todavía más introvertido para que no salieras de tu casa. Está enamorado de Rayo, el señor que cuando se agacha se le ve la raya. Con Rayo en la mesa no se ve el culero que se viste el cojo. Contigo ni aunque tuvieras Lamborghini, atentamente Rayo. ¿Cómo alguien tan soltero parece divorciado? Y eres la versión culera de Jorge el Gay. Un aplauso por favor. Vamos a recibir al siguiente comediante, San Luis del Marqueteatro. Reciban con un fuerte aplauso a Iván García. ¿Qué transabanda? Yo soy el alcohólico, la neta. Este, sí. Este, les dejo, les empiezo a contar mis chistes, a ver. El martes pasado fui a un hospital. Pasé por el área en la que tienen a los pacientes en estado vegetal. Los telían con ventiladores de aire acondicionado. Un doctor me dijo que era el martes de frescura. Ya, en serio, ¿no? Sí fue al doctor. Me detectaron un tumor. Esperan que sea cáncer. Si fuera sagitario no seríamos compatibles, o sea... Chiste para pensar, ¿no? Este, ¿hay alguien de aquí de Iztapalapa, banda? ¡A huevo! ¿Saben en qué se parece Iztapalapa, Panteón Rococó? A los dos los conocen por la carencia. Una vez me dijeron, es que huelen igual, ¿no? Y es como... Pero yo qué digo, ¿no? Yo soy de Ecatepec, banda. ¡Uuuh! Ecatepec, eso. Y, pues, por donde vivo está culero, ¿no? Se inundó, sí, güey. Y grandizó bien culero, güey. Así de culero está, güey. Entonces venía para acá y pasé por un callejón muy oscuro y solo, ¿no? Y yo me puse a pensar como de que, güey, o sea... Ahí podrían estar asesinando a alguien sin ningún pedo y nadie lo está haciendo, ¿saben? O sea... A lo que voy es, ¿por qué hacemos más calles inseguras si hay calles inseguras sin ser utilizadas, banda? No sé, o sea... Reciclemos. No estamos acabando el mundo, es lo que quiero decir. Yo sé que me veo muy guarimano, ¿no? Sí. Pero así como me ven, yo estudié arquitectura, banda. Sí, guau. Es como de que no lo creo, ¿no? Pero una vez llevé a mi exnovia a una iglesia, ¿no? Porque a mí las iglesias me maman. Y mi iglesia, y mi iglesia, ¿eh? Y a mi ex le cagaban las iglesias, ¿no? Y me decía, güey, es que... O sea, está muy chida tu iglesia, pero ponte a pensar cuándos indígenas murieron construyéndola, ¿no? Y yo terminé de ver la iglesia y le dije algo así como... Pues lo suficiente, sí quedó muy bonita, ¿no? O sea... Ahí se ve quién es culero, banda, sí. En otros temas entiendo que digan como de que, güey, o sea... Este... Los animales como que tengan derechos, ¿no? Que tengan una vida digna. Y eso lo entiendo, güey, pero qué tal que hay animales que me caen mal, ¿sabes? Por ejemplo, los pavos. A mí me caen mal los pavos, banda. Se me hacen unos mentirosos, unos hipócritas, unos falsos. A lo que ves que nunca he conocido un pavo real. Gracias. Volvemos con los animales, banda. Las abejas, ¿no? Son insectos, me vale verga. Animales. Este... Luego dicen comentarios medio agresivos de las abejas, ¿no? Medio racistas. Por ejemplo, hay banda que dice cosas como de que, güey, o sea... Es que las abejas africanas son más agresivas que las europeas, ¿no? Y es como de que, güey, eso suena muy racista, ¿no? Pero tiene un poco de sentido, banda. O sea, aguanta ni el piquete a un africano, no sé. Por ejemplo, luego dicen que las drogas son del diablo, ¿no? Dicen que la marihuana es del diablo y que pone agresiva a las personas. Y es como de que, neta, güey, ¿has estado con un pacheco? O sea, véanme, güey, vengo en pijama. O sea... Pero imaginemos que sí, ¿no? Que estoy fumando marihuana con un amigo y de pronto me pongo a pensar algo así como de que, güey, o sea... Vamos a asesinar a alguien, ¿no? Y mi amigo, como está drogado, me va a decir como de que... Sí, claro, vamos a asesinar a alguien. Entonces, iría a la cocina, agarré al cuchillo más grande que encontrara, lo voltearé a ver a los ojos y le diría, güey... ¿A qué veníamos? Y mi amigo, pues yo tampoco me acuerdo, güey. Entonces, ya sabemos que al diablo le gusta la marihuana, ¿no, banda? Esa es la moraleja de esa historia. Por ejemplo, también recuerdo que mi mamá me decía cuando era niño... El diablo le gusta... Bueno, las cosas japonesas como Dragon Ball, Digimon, son del diablo, ¿no? Y yo me puse a pensar, güey, eso significa que el diablo es otaku, o sea... Santillán es el diablo, güey, no lo puedo tomar en serio, güey. Entonces, ya sabemos que el diablo se droga, ¿no? El diablo es otaku, banda. El diablo viste a la moda, no sé, o sea... Ya lo sabemos identificar, banda. Sí. Me gusta mucho el LSD. Sí, se nota, ¿verdad? El ácido, por si alguien no sabe. Los ajos, como le dicen los chavos. Pero hay que tener cuidado, porque si en tu familia hay casos de esquizofrenia, la esquizofrenia puede ser hereditaria. Y el LSD puede ser catalizador de esa enfermedad, ¿saben? Y yo me enteré de eso después de haberlo consumido. O sea, así me espanté. Pero no, todo bien. Catorce voces en mi cabeza dicen que estamos bien. Cuatro no estamos tan seguros, banda. Pero así funcionan las democracias, ¿no? O sea... A lo que voy es que no me quiero convertir en vampiro. No me quiero morir comiendo ajos, no sé. Este era un chiste que le gustaba a un profe que ya falleció. Entonces, este, se lo dedico. Este, no sé si sabían banda, pero a Beethoven le gustaban tanto los dulces mexicanos que le hizo un himno a la alegría. Muchas gracias, yo fui Iván García. Fuerte el aplauso para Iván García. Trae tu micrófono, mamón. Siéntate, Iván. Entonces, eres arquitecto, güey. Estudié arquitectura. Estudiaste, pero te... o sea, te graduaste. No. No te graduaste. No digo como que no se vea, pero... Exacto. O sea, vivo en Ecatepec, traigo una chela en mi relazo. ¿Qué quieres que te diga? ¿Estás en pijama? Estoy en pijama, exactamente. Traes un vergazo en la cara. Exacto. No, no se ve como que soy licenciado. Sí, sí, sí. Bueno, pues, nada mejor para alguien que le gustan los ajos, la psicodelia, que venga a rostearlo a alguien que no trae zapatos. Reciban con un fuerte aplauso al chaparro Salazar. ¿Todavía no vas a decirle a la gente por qué andas sin zapatos, chaparro? Escuchen a LB. Ya, tonto. Ya, Madá, Madú. Ya, tonto. Ahí va. Así se veía Don Pitor de joven. Don Pitor, Don Pitor, Don Pitor, Don Pitor. Tú no eres de Panteón Rococo, pero sí vendes la dosis perfecta. Eres mal arquitecto porque tu comedia no tuvo nada concreto. Tu rutina está más culera que las patas del chaparro, oigan. Vendo fotos, eh, vendo fotos, vendo fotos. Vendo fotos. Tu compañerita que le creció el bigote en sexto y así se le quedó. Si rayos le hace caso al tío, me pongo a estudiar comedia. Atentamente todos. Gente que un día se va a levantar a la voz de buenos días, amigazo. Abro hilo. Ojalá pronto estés con el diablo. Qué bueno que no cerraron tanto porque Iván se altera con ruidos fuertes. Nunca habían dormido tan bien mis bebés. Atentamente los papás. Esto pasa cuando no le dices que no limpia parabrisas. Lo culero es que Iván realmente no sabe si esto es real o no. Iván huele a cómo se ve. Qué chistoso el perezoso de su utopia. Síganme diciendo cara de puto, por favor. Atentamente, Lalo. ¡Cara de puto! ¡Cara de puto! ¡Cara de puto! ¡Cara de puto! ¿Qué pedo con el hijo de Pablo Larios? ¿Tienes cara de que te parecerías mucho a tu retrato hablado? No mames, qué vergueado se ve Bruno Mars. Vale verga, ¿para qué viene atentamente el amigo de Rayo? Pues chaquetita y a dormir, vale dormir, pedo. Yo digo, eso yo haría. Eso yo haría. No, ¿qué? Tu show no tiene nada de amaranto y no dio alegría. Es como si Juan Diego hubiera tenido un hijo con el señor Burns. Un aplauso para este güey. Escuchen. A, L, B. Gracias. Vámonos. La última comediente. Señorita. Señorita, reciban con un fuerte aplauso Marqueteatro, Ana Pau. ¿Qué dijeron? ¿La hija del tío Robert? Parece, tú estarás muy guapo, perro, nomás porque no te alcanzó a ver. ¿Cómo están, muchachos? Yo ando como Martin Luther King. Tengo un sueño. Gracias, gracias. Así van a estar todos de pedorros, así que preparados. Oigan, pues yo soy abogada y siempre he pensado que si fuera una materia sería el derecho penal porque le gusto a puro bandido. Y siempre termino presa entre las redes de un poema. La señora que se está ríe, esa que ríe. Fíjense, yo llevo más o menos seis o siete años litigando en materia laboral. O sea, eso no era chiste. ¿Quién se está ríe? Ya, señora, ya está borracha. ¿En qué me quedé, señora, por favor? No, está peor que yo. Seis o siete años litigando en materia laboral. O sea, todo lo que tenga que ver con despidos, yo les puedo asesorar. Pero piensen bien sus preguntas porque luego me salen con cada pendejada. que si me puedo coger a la pasante. Que si me pueden correr por ver porno en el trabajo sin audífonos. En la sala de juntas. Que si la cruda cuenta como incapacidad. No, señores. Yo asesoro tanto al patrón como al trabajador y depende quién me pague más es con quien paso la noche. Tú, por ejemplo, tú te ves decente. Tú me pagas la asesoría por hora. Tú, muchacho, me la pagas hasta la sentencia. No te preocupes. Fíjense, yo como buena Godínez yo sé que los Godínez tenemos Godínez háganle ¡Uh! ¡Uh! Exacto. Somos una tribu urbana que mueve económicamente al país. Porque si nosotros ¿quién chingados va a vender Tupperware y Andrea? Nadie, güey. Valdrían madre todos los puestitos que te venden que tu cuernito, que tu café de hoy en tu vasito de unicel, que tu cóctel de frutas o cóctel, ¿no? Como diría el muchacho aquí de la pijama. Gracias, gracias. ¿De qué trabajaran las holguitas, las reinitas, las lupitas? Que yo creo firmemente que estas mujeres nacieron para mover masas, güey. ¿Quién se organiza el intercambio del 14 de febrero? La partida del pastel del licenciado Popoca. Allá anda la reinita en putiza, güey. Y son unas hijas de la chingada porque siempre les hablamos en chiquitos, ¿sí o no? Uy, son perras las cabronas. Bien, si les voy a contar lo que me tocó ver una vez en plena jornada laboral. Me tocó ver una pedida de mano. Pero ya me imagino al güey así como de no, pues al chile pinche Leilani. Se porta re bien con mis chamacos y dice mi mamá que no es tan putita como las otras que he traído a la casa. Si le tengo que pedir un lugar romántico, me tengo que ver espléndido, dijo, ¿dónde puede ser? Dijo, huevo, el tribunal. Pero es curioso cómo todo empieza en un tribunal y va a acabar en uno también. Que yo les hablo desde la envidia porque ustedes me ven güera alta, acuerpada. Escuché la carcajada de una mujer. Sororidad, la verga, ¿verdad? Pero no salgo ni en rifa, amigos. La verdad es que no me ha ido bien. Pero bueno, les voy a contar ahora las desventajas de ser godines porque tienen sus desventajas. Luego si te cansas de ver siempre las mismas caras, mismos güeyes, mismos chiles. O sea, ya me cogía toda la oficina. Tú luego lo digo, sí, sí. Soy, dice. Gracias, gracias. Entonces tuve que bajar Bombo. El Bombo es como Tinder, pero aquí el güey sí te paga la cuenta, ¿no? Pero me cambié el nombre porque qué oso que me vea secretario de acuerdos. Y me cambié el nombre a María. Y mi descripción era soy María y qué no te haría. ¡Ay, hijo de su puta! Vieran de ver cómo ligué, cómo cogí. ¡No, hombre! Sí me fue muy bien. Pero bueno, o sea, lo malo del Bombo es que luego sí me da miedo que me salga otro güey como mi ex. Ay, sí que me salga, ¿no? Como si fueran frescas. Siempre me imagino que la fresca verde es este güey, pues buen pedo, se lleva bien con tus amigos, pero pues está más feo que el muchacho de la pijama, ¿verdad? Es que se pone de pechito el muchacho. La fresca rosa es este güey guapísimo, pero resulta que le gusta la mazacuata más que a ti. Y la fresca amarilla, miren, mis favoritas, es el güey que te resuelve, el güey que tiene con qué resolverte. Pero fíjense, hablando de cosas que engordan, ¿qué creen, muchachos? ¿Qué? ¿Qué creen, muchachos? ¡Sí! Así. Mi ex se va a casar. ¿No conmigo? ¿Con otra mujer? ¿Y cómo? Ah, con rayo. No, muchachos, no estés gritando tus cosas, por favor. Fíjense, ¿en qué me quedé esta señora? Ay, es que no me estén distrayendo de veras. Ah, sí, se va a casar. Se va a casar mi ex. Entonces, como lo vi muy feliz al hijo de su puta madre, pues le mandé un mensajito, ¿no? Para no dejar. Me dices, ¿neta, Paula? Me rompiste dos celulares, inventaste que estabas embarazada, que te pegué la diabetes. Gracias. Cuando todo mundo sabe que eso es imposible porque yo siempre usé condón. Ya no quiso regresar conmigo el muchacho. Y es que ya ves que cuando cortas siempre tus amigas te dicen, ay, amiga, chíngate un chingo para desencularte. Ay, no. Qué consejo más pendejo. Pero más pendeja una porque la putería es más adictiva que el crocodile, muchachos. De veras. Entonces, me di cuenta que siempre estaba buscando el amor en los mismos pinches lugares. Entonces, después de darme a Luis, a Javier y a Paco, decidí dejar de cogerme a los Ramírez y buscar mi fresca amarilla pues en otros lados, ¿no? Entonces, fui a Sonora Grill. Pero, ¿qué creen? Ahí casi no le hacen caso a las meseras. No me fue bien. No me fue bien. Y bien, lo que más me duele de saber que este güey se va a casar es que él lo va a hacer antes que yo mientras yo andaba cabalgando vergas. Sí, la verdad, la verdad, lo que es, lo que es, lo que es. Y después de haber cabalgado tantas vergas, conocí a un muchacho que me encantaba porque la tenía gorda, 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 la cartera, cochinote, la cartera. Pero el güey era de Tlaxcala, no funcionó. Después de que yo le enseñé a calzar, a vestir, a comer con cubiertos. Fue el de la pijama, dice. A que dejara de decir dijiste, usaste, me pusiste el cuerno. Pues me mandó la chingada como buen hombre, ¿verdad? Y fíjense, gracias a mi ex, vivo en el imaginario constante, en el que voy caminando por el tribunal, chocamos, se me caen mi bolsa, mis expedientes, mi tortita de huevo. Levanto la mirada y suena, ¿cómo te va, mi amor? Eso, los señores. Pinche gordo, cómo lo extraño, la neta. Ahí está sentado, dice. Y ya después conocí a otro muchacho que también me encantaba porque la tenía gorda, gorda, gorda. Es así la verga. Es así. Gracias. Porque dije, ya no quiero buscar mi fresca amarilla, ya quiero una que se quede conmigo los domingos de bajón, ya que me quieran. Pero sí me mamé porque en la primera cita ¿saben a dónde me llevó? Al churro feliz. Y todavía cada quien pagó lo suyo. No mames, era de Tinder el güey. Hoy por hoy estoy tan sola que mi succionador de clítoris ya no vibra, muchachos. Ya tiembla, cabrón. Ya está bien amarillito. Pero yo no pierdo la esperanza. Me gustan mucho los hombres enamorarme, hacer el amor. Ya ven que casi todos los hombres dicen, ah, yo si fuera mujer sería bien puta. Pues, ¿qué se me hace que en mi otra vida yo fui hombre y estoy aquí cumpliendo un sueño, perros? Muchas gracias. El aplauso para Ana Pau. Esta es muy blanquita, Ana Pau, ¿de qué colonia vienes? Ahorita de la del Valle. Muy bien, muy bien, muy bien. Pero crees sí en Guapa. Muy bien, muy bien. Sí, es donde la gente es guapa, ¿no? Claro, claro que sí. ¿Dónde estudiaste? En Ceú. En Ceú. Muy bien, muy bien. ¿Y laboras actualmente como abogada? Sí, es correcto. Muy bien, ¿en qué despacho? Uno. Uno. Uno gringo. Ah, es gringo además. Sí. Órale, qué chingón. Pues, Ana Pau, vas a tener el honor y el privilegio que venga el tío Robert. ¡Bien, conchito! ¡Bien, conchito! ¡Bien, conchito! ¡Bien, conchito! ¡Presidente! 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 ¡Presidente Cochino! ¡Presidente Cochino! Ana Pau, bienvenida a Puro de Patos, la loca Puro Paraná te va a hacer los honores. Hoy estoy de buenas, Ana Pau. ¿Por qué? ¡Por qué? ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! Ana Pau, tú eres como los sabritones, porque nadie se los come más que en la peda. En el antro siempre hay una como Ana Pau cuidando a una como Rayo. ya no se rían, Ana Pau es la hija de Don Pitos. No me hizo reír, pero al menos no me dio miedo como Iván. ¡Qué buen día hoy! le pusieron mucho chicharrón a mi gordita. Hoy a Mayne se le cayó un escenario encima y ni aún así se la pasó tan de la verga como el amigo de Rayo. Ana Pau es la que te cobra el yafra. Ana Pau tiene nombre de Niña Fresa y cuerpo de Malteada de Fresa. Subimos a Ana Pau después de Rayo para que abracen la realidad. Eres abogada y se ve que si vas mucho al buffet. ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! ¡Qué buen día! Ana Pau eres tan fresa que le pediste varias fotos al cojo feliz pensando que era indígena. que chingón tu disfraz del bebé Sinclair rapero. No la mamá. que este no es el niño que sale en la caricatura del recreo. Pareces un avatar desmaquillado. Estás tan pendeja que podrías ser el técnico del audio del marqueteatro. Ana Pau fue asaltada por Iván en el camerino. Estás más pendeja que tener un hijo con un güey que ya tenía dos con otras dos señoras. ¡Qué chistosa es la señora de 70 cuando era joven! Personas interesadas en mi propuesta de operación de papada para todos abro hilo No mames Ana Paula tú eres como dos rayos y medio ahí en la mesa rayo y en el escenario una nubesota con gorra azul Ana Paula ya no veas la ruta de la garnacha Ana Paula es lo que sale en Google cuando buscas tripona así ya la gratuidad oye rayo 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 ahorita hablamos o sea Ana Pau viene vestida así porque hoy en la oficina la temática de vestirse fue lesbiana que arregla carros ojalá rayo hiciera otro siú a chingar los dos juntos rayos los dos juntos para despedirnos vamos a hacer rayo y yo llevamos practicando esto toda la semana tú no ya tú no porque vas a tirar el templete como venga deja decirle que tú no lo escribiste cuando se lo hiciste venga una dos tres oye tío Robert no es que lo iban a hacer juntos ¿eh? ah el siú el siú el siú el siú el siú eso pues nada gente hoy gran show muchísimas gracias por formar parte una vez más el siú el siú el siú el siú el siú el siú rayo rayo la invitada la que puso los chistes más ofensivos y gordofóbicos recuerden es ella rayo la que puso tripona es rayo eh nada de verdad muchísimas gracias don señora un respeto gracias que chido que traigan a gente también a divertirse wey todas las edades señoras señores los niños ya se durmieron eso eso ya se durmieron despierten pero bueno gente es un honor haberlos divertido esta noche nos vemos la que sigue cuídense sean felices recuerden todos los miércoles pur de patos aquí en Marqueteatro y nos vamos con el día clásico que Dios te bendiga que Dios te bendiga que Dios te bendiga muchísimas gracias buenas noches hasta luego el tiempo es muy difícil pero la comedia estos son tiempos difíciles que alguien nos ampare